Nada, nada se compara con esto, las calles y los puentes al borde del frenesí, las bengalas, el humo, los tambores y la trompeta, el salto desenfrenado, ellos están casi poseídos por el mismísimo demonio de la pasión. Al pie del cerro de la silla, el fútbol adquiere otra dimensión y el 204 de los 19 años irrumpe con su noche soñada, Canales pinta una obra de arte, Guignac no se rinde y Ocampos cobra un peralty con la mirada extraviada, el rayados tigres enaltece los clásicos y provoca toda clase de sentimientos, desde el ímpetu y la felicidad plena hasta el dolor y la agonía profunda. El crepúsculo de Guadalupe huele a pólvora. Sirenas, destellos, fuego, mantas, cantos, consignas, camiones tomados. Ni siquiera los bomberos pueden apagar esto. Todo aquí parece estar bajo un control descontrolado. Pero más allá, hay parejas con camisetas diferentes, gente bailando, carnita asada, un chavo del ocho rayado, el recuerdo de suazo, una niña con una capa de superman y un grupo norteño sobre el escenario. En la cancha, un poco de vaporrú para Guignac y un enorme tifo del equipo de casa. Al pie del cerro de la silla, el fútbol suspiro de emoción. Goles, roces, algarabía, un chico con historia de cuento de hadas, un vencedor, un derogado. Rayados Tigres, el nuevo viejo clásico de clásicos.